Hola que tal amigos, soy Julio Pérez, el arcángel del dinero. Quiero invitarlos hoy a una barbería firme, que viene de Medellín, mi parcero John. Una barbería diferente a todas, para gente con estilo, con presencia, con plata. Hoy estoy un poquito barbadito, vamos a ver como les queda. Acompañen. ¿Qué más muchachos? ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Bien, hermano patrón, ¿cómo están? Uy, arcángel, ¿cómo están, parcerito? ¿Cómo bien, mi hermano? ¿Tú estás en el chilo firme o qué? ¿Qué estás en el chilo firme? Bueno, ven, ven, ven. Un gol a la barbería, promociones. Estamos dando el 20% después, patrón, pero para usted y todos sus seguidores, estamos dando el 30%. ¿Qué dices? ¿El 30% de verdad? El 30%. Bueno, espérenme, espérenme, ¿qué has dicho? ¿Qué es el chilo firme? Bueno, parcerito, ven, aquí les traigo el 30%. Listo, papá. Vamos a cicalarla, hazlo bien bacano. ¿Qué cortes desean? Un bien para el chilo, un chilo firme. Listo, papá, soteca, vamos a darle un plato. Bueno, déjenme bien simpático esta sabandita, porque para eso me le dieron el 30%. Listo, papá, vamos a cicalarlo bien bacano. Ok, yo soy el chilo firme. Bueno, papá. Ok, bueno. La raya, se pasa la curita y me hacen fecha los labos. Bien físico. Sonatán en la pared de ella. Va a ser un corte de sabadur, sonatán. Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar. Siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar. No me tiemblan los calzones en el momento de actuar. Presencia y plata es mi lema. Yo siempre quiero gastar. No me tiemblan los calzones en el momento de actuar. No me tiemblan los calzones en el momento de actuar. No me tiemblan los calzones en el momento de actuar. No me tiemblan los calzones. ¡Gracias!